Cinco minutos cero, cerro largo cero, City Torque al centro de Pisciquillo, primer palo, gol! Gol de City Torque a los cuatro minutos, Guerrero, Guerrero el autor del gol, les dije centro, el primer palo anticipó el pequeño Guerrero, el jugador Cayetano y le pegó de bolera de media vuelta, de pierna derecha sorprendió al arquero Alexander Domínguez, le pegó casi adentro del área chica y pasa a ganar City Torque a los cuatro minutos City Torque uno, cerro largo cero, Guerrero el autor del gol, pita! Bueno, primer error, y estos errores no se pueden cometer, verdad, primer error por el lado izquierdo Enrique de Pisciquillo, que era el que tenía que marcarlo, por algo estaba designado por el lateral izquierdo se durmió, vino un centro bien tirado, bien tirado al primer palo a velocidad, Guerrero anticipó toda la defensa de cerro largo cuando estábamos en un partido parejo, en un partido que hoy lo teníamos, no digo dominado sino se estaba marcando como correspondía y no llegaba ninguno de los dos equipos la primera jugada de gol que tuvo el equipo Torque y abrió el cantador a los cuatro minutos donde se va a hacer cuenta arriba a un equipo que comenzó mejor que nuestro en estos primeros minutos la vuelve a conseguir Hamilton, Hamilton que toca, manda atrás la pelota para Ferreira Ferreira más atrás para Alexander Domínguez, desesperado cerro largo a buscar el empate que todavía lo deje con alguna chance de la Libertadores en la última fecha el centro de Alexander Domínguez, la pelota que rebota, la busca Beltrán, mirá que bien que ganó la cuerda se viene Beltrán, centro al área, rebotó Narismendi, es córner, es córner pero que tarro que tienen, la sacan de todos lados, increíble, increíble, cuando no es el palo es un jugador, todos la sacan, no podemos mandarla a guardar, mirá que tuvimos chances hay tiro de esquina para cerro largo, a ver si lo gritamos en esta, Otormín quedan dos minutos, Otormín con el centro, pero el palo no fue penal ay que duda me deja, que duda me deja, le pegó más, gol, 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 gol gol, 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 gol y en ese borrullón de piernas remató al argentino el tractor de la mitad de la cancha y la colocó contra el palo izquierdo de Bruciaga, que no tenía nada que hacer. Empatamos el partido a falta de un minuto. Cerro Largo 1, City Torque 1. Esa granicia apareció al corazón del Cerro Largo y el Argentino. Max, con un rebote hacia el norte del área, inteligente, de 4 contra un palo, como tiene que definir lo que trae. Está empatándose de Largo y te lo dije, Garbo. Empatamos y seguimos Largo porque este equipo tiene corazón. 6 minutos de descuento que no vas a descuento porque este partido no vamos a dar vuelta. Gol número 2 de Augusto Max en el equipo y el gol 43 de Cerro Largo.